He escuchado pues que hay muchas mujeres que se han puesto sus implantes mamarios y luego tienen esta preocupación cuando ya tienen hijos de dar de lactar. No sé qué has escuchado, si tienes amigas en común que te han mencionado. Sí, yo tengo varias amigas que tienen prótesis y han sido mamas y no han tenido problemas en el momento de la lactancia, pero también una que otra me ha dicho que sí ha tenido como que inconvenientes y tienen también la duda que no la resuelven con el doctor, nunca van al doctor antes de comenzar a dar de lactar. Exacto, y ese es el dilema precisamente, cuando las mujeres pues tienen ese miedo, además se piensan tantas cosas que así lo que tienen los implantes de los químicos que están pues formados va luego a mezclarse con la leche, va a ser tóxico para el bebé, son tantas dudas. Sin embargo te cuento que hay especialistas que mencionan que las mujeres que han tenido una incisión alrededor del peso sí tienen problemas para dar de lactar. Depende mucho, claro que la mujer tiene que investigarse siempre y en verdad la cicatriz tiene que influir mucho en la forma en que puede salir. Yo nunca he imaginado eso, nunca me había puesto a pensar en ese tema, pero pues obviamente tenemos tantas dudas, usted en casa seguramente, nosotros acudimos a un especialista para que nos diga realmente lo que sucede en este caso y usted esté tranquila. Vamos a ver entonces la siguiente nota. Por décadas se ha mencionado mucho sobre la incidencia que podrían tener los implantes mamarios a la hora de la lactancia materna. Sin embargo, hoy por hoy se sigue manteniendo la incógnita con respecto a este tema. El implante mamario definitivamente no interrumpe la lactancia si la paciente está programada genéticamente para no producir leche, no produce leche con o sin implante. Hay coincidencia que pacientes están operadas, tienen implantes mamarios y resulta que no son productoras de leche e intentan responsabilizar a los implantes mamarios. Eso no es cierto. Pese a no alterar el proceso de producción de leche, algo de lo que sí se podría haber afectado durante esta etapa es la estética de los senos, pese a mantener hecha una cirugía estética. Hay muchas mujeres que por herencia sus mamas son pequeñas y después de la lactancia quedan con unas mamas un poquito más grandes, pero no tampoco quedan deformes. Y hay otra población de mujeres que codificadas genéticamente tienen la tendencia de que sus mamas crezcan o envejezcan durante el embarazo y durante la lactancia. Entonces, lógicamente, después de su lactancia van a quedar con mamas envejecidas, mamas caídas y con un aumento de volumen considerable. ¿Y cuándo es recomendable recurrir a los implantes mamarios? Hay muchas mujeres que antes de dar a luz piden o consultan ya con el cirujano plástico como para programar una cirugía de reconstrucción mamaria o una liposucción o una abdominoplastia. Yo siempre recomiendo a ellas que primero debieran de haber terminado con su periodo de lactancia y un tiempo prudente es esperar un año y previo a esto se deben realizar unos exámenes de sangre para medir la prolactina, que es la hormona responsable de la lactancia. Si la prolactina está dentro de los límites normales y no le sale leche por las mamas, entonces ella podría ser una buena candidata para hacerse una reconstrucción mamaria o un aumento mamario o una reducción mamaria. Pero si la paciente tiene una prolactina elevada o tiene producción de leche, lógicamente imposible operar a esta paciente. En muchos casos la estética nos puede más que la salud y es importante conocer todos los efectos que causan en nuestro cuerpo.